En Veracruz existen mujeres muy talentosas y por eso decidimos visitar el Museo de la Ciudad para ser testigos de la inauguración de la mano de la mujer en el arte. El Museo se viste de fiesta en honor a la creación más hermosa que Dios ha dado, la mujer. Y bueno, es ya el segundo año en que se hace esta exposición que se llama La Mano de la Mujer en el Arte. Aquí en Veracruz tenemos tantas mujeres con una capacidad de creación artística verdaderamente insuperable. Es hermoso lo que ellas hacen y en esta ocasión tenemos 52 artistas veracruzanas en fotografía y en pintura exponiendo aquí en el Museo de la Ciudad. Como podrán ver ha sido una algarabía y un contento muy grande porque a ellas se les toma siempre en cuenta. Es una orden de la alcaldesa y la directora de Cultura que este museo sí esté siempre en puertas abiertas para todos los artistas en general, pero en especial para la mujer. También pudimos platicar con algunas de las artistas que estuvieron presentes en este gran evento. Hola, yo soy Flor Tronco y mi obra se llama Ocelot, que está representado o está inspirado más bien en las culturas prehispánicas. Para los prehispánicos los jaguares son criaturas fantásticas y sagradas que su fauce representa las entrañas de la tierra. Muy femenino el piso en colores rosa. Muy feliz y muy contenta de ver tantas participantes y con grandes expectativas. Cada año se van sumando más artistas de todos los ámbitos y es muy interesante ver las nuevas propuestas que están surgiendo. Yo soy Ángela Cornejo Vicario y mi obra se trata del campo con una joven. Me encantó y me inspiré casi que en mi hija. Representa naturaleza, libertad y vida. Hola, mi nombre es Erika María Mendoza Bonilla y estoy participando con mi obra Pundonor de Muche. Los Muches vienen del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Son hombres que cambian sus roles completamente por los roles de mujer. Aquí muestro como, bueno, es un hombre pero está ya caracterizándose como mujer libremente y bueno, está envuelto en un corazón que es su amor propio. Esta exposición colectiva estará disponible hasta mediados del mes de abril con entrada gratuita. Soy Julio Cerdán, seguimos con más.